Ya para seguir con esto de la graficación, para hacer gráficas a partir de puntos, vamos a probar esto, dice graficar esta otra ecuación, otra vez es una ecuación que tiene dos variables, más adelante vamos a ver que a eso se le llama muchas veces función, aunque no es exactamente una función, pero no es el caso todavía, es una ecuación de dos variables y hemos visto que una forma de graficar es darnos puntos, entonces nos vamos a poner aquí los puntos X y en base a los puntos X yo voy a obtener su equivalente, su par en Y. Por ejemplo, cuando X vale 0, si X vale 0, ¿cuánto va a valer Y? Como tienen que ser iguales, entonces Y también va a tener que valer 0, ¿verdad? Entonces Y vale 0, cuando X vale 1, si este vale 1, ¿cuánto va a valer Y? También va a tener que valer 1, ¿no ves? Es una función un poco simple, un poco sencilla, y de la misma forma se va a dar con los demás, cuando X vale 2, Y vale 2, cuando X vale menos 1, Y vale menos 1, cuando X vale menos 2, Y vale menos 2, y así, ¿verdad? Tenemos que ir dándonos puntos que nos sirvan para graficar, pero que también entre en nuestro sistema de coordenadas, muy bien, entonces aquí yo ya tengo los pares de puntos, el primer par de puntos es el punto 0, 0, después el 1, 1 y así sucesivamente, ¿verdad? El menos 1, menos 1, y podría continuar sacando más pares de puntos, pero yo creo que esas son suficientes para poder ver cómo va a ser esta gráfica, entonces dice, este punto 0, 0 es solución de esta ecuación, entonces ahí está mi punto 0, 0, 0 en X, 0 en Y, luego el punto 1, 1 también es solución, ahí está el punto 1, 1, el punto 2, 2 también es solución, ahí está, ¿verdad? El punto menos 1, menos 1, ahí está, el punto menos 2, menos 2, ahí está, y como ustedes pueden ver, estamos hablando otra vez, a ver, vamos a ver si está, a ver si da la línea recta, a ver, no, no da, nos está fallando esta herramienta de automatización de gráficas, no importa, entonces aquí va a haber infinitas soluciones, ¿verdad? porque yo podría seguir sacando aquí pares de puntos, y eso es porque las rectas se extienden en forma infinita a un lado y hacia otro, entonces esa gráfica representa todas las posibles soluciones de esta ecuación, ¿por qué? porque, por ejemplo, este punto de aquí, que va a ser 5, 5, también es una solución, ¿verdad? ¿Por qué? porque 5 igual a 5, ¿verdad? después este otro punto de aquí, cualquiera, el 7,5, entonces 7,5 igual a 7,5 también es una solución, como pueden ver, todos estos puntos, cualquiera que yo agarre, no importa si es decimal o es un número entero, entonces van a ser soluciones de esta ecuación, todos los puntos representados por esta recta, ¿verdad? ahí hay infinitos puntos, entonces, por ejemplo, podría ser también, como les dije, el punto menos 1,756 con decimales, decimales, y también aquí va a ser menos 1,756, que va a ser más o menos este punto de aquí, ¿verdad? entonces hay infinitos puntos, no siempre van a ser enteros, pueden ser decimales, ¿verdad? que es lo mismo que, o también fracciones, los podemos poner en forma de fracciones, el punto 1 medio aquí y 1 medio acá, ¿verdad? que va a ser este punto de aquí, lo voy a hacer en grande para que se note ese de ahí, ¿verdad? entonces, como pueden ver, esta recta representa todas las soluciones, infinitas soluciones, con muchos decimales, puede haber muchos decimales de por medio, vamos a hacer este otro, aquí tenemos una ecuación bien interesante, porque ahora tiene una fracción, ¿verdad? entonces aquí elegimos nuestros puntos x, y, y vamos a empezar a calcular, y van a ver que es muy sencillo, una técnica, cuando tenemos este tipo de puntos, nosotros podríamos calcular con cualquier valor de x, por ejemplo, 0, x vale 0, 0 por menos 1 tercio sigue siendo 0, y más 1, todo va a ser entonces 1, ¿verdad? ahora podríamos poner nosotros 1 aquí, si x vale 1, 1 por menos 1 tercio, menos 1 tercio, y menos 1 tercio más 1 me va a dar 2 tercios, pero algo que ustedes pueden hacer, si es que tenemos la posibilidad, es que podemos elegir valores de x que sean múltiplos de este denominador de acá, o por si acaso, este resultado que tenía aquí es válido, es una solución, lo dejaré por si acaso, este, este par ordenado que es 1, 2 tercios, también es una solución de esta ecuación, porque lo he hallado poniendo un valor a x, y con eso obteniendo el valor de y, es una solución, pero les decía, para graficar a veces, mejor que busquemos números fáciles, entonces, para encontrar los números fáciles, pueden reemplazar x por los múltiplos de este denominador, de 3, así se van a simplificar, veremos, yo puedo poner x 3, entonces, si x vale 3, x vale 3, entonces esto va a ser 3 por 1 tercio, se va a simplificar y me va a quedar 1, ¿verdad? Ya no voy a hacer eso a detalle, porque eso ya lo sabemos hacer bien, me va a quedar 1 negativo, menos 1, y menos 1 más 1, 0, ahí está, podemos elegir otro múltiplo, el 6, ¿por qué? Porque 6 con 3 se va a simplificar, aquí me va a quedar 2, y 2 por menos 1, menos 2, y menos 2, más 1, me va a dar, menos 1, ¿verdad? Ahí está, podemos seguir, podríamos poner otro múltiplo, el 9, ¿sí? Porque la gráfica nos va a permitir ponernos números hasta el 9, entonces, aquí yo podría poner 9 en lugar de x, 9 con 3 se simplifica, me queda 3, y 3 por menos 1, menos 3, y menos 3 más 1, me va a dar, menos 2, ¿verdad? Menos 2, y pondremos un negativo más, menos 3, múltiplos de 3 para que se simplifique, ¿no? Menos 3, menos 3 con 3, 1, y menos 1 con menos 1, 1, y 1 más 1, 2, entonces, eso está fácil, ¿ven si todos estaban fáciles aquí? 2, ahora graficaremos, recuerden que aquí yo puedo tener muchos otros puntos más, porque tiene infinitas soluciones, todos estos son pares de puntos, ¿verdad? Entonces, directamente vamos a graficar, con otro color, y aquí, el punto 0, 1, 0, 1, ahí está, ay, no, perdón, 0 en x, 1 en y, es ese de y, esta es una solución a esta ecuación, me dice. Luego, el punto 1, 2 tercios, 1 en x, 2 tercios en y, no se ve muy bien, por eso es que es mejor ponerle los enteros, pero más o menos está por ahí. Ahora, el punto 3, 0, ese está más fácil, 3 en x, 0 en y, es ese de ahí, ¿no? El punto 6, menos 1, todas estas son soluciones, 6, menos 1, ahí está, el punto 9, menos 2, 9, menos 2, ahí está, y por último el menos 3, 2, menos 3 y 2. Y como pueden ver, otra vez tenemos la ecuación de una línea recta que va a ser más o menos así. Muy bien, entonces, eso de ahí, esa línea representa todas las posibles soluciones de esta ecuación. Por ejemplo, bueno, nuestra ecuación no es exacta, exacta, pero si fuera exacta, yo podría decir, este punto de acá, este punto que es menos 7 y en este otro lado sería 4. No, no es el valor exacto, porque no está muy buena la gráfica, ¿no? Pero si estuviera muy bien hecha, entonces yo podría decir que el par menos 7, 4, el par menos 7, 4, también es parte de la solución, porque está dentro de esa línea recta, ¿no ve? Pero no, no creo que sea un número exacto. Podríamos probar tal vez con el menos 6, que seguramente tenía que haber sido aquí con el 3, ¿verdad? ¿Pertenece a la línea recta? Sí, y seguramente es una solución. A ver, lo veremos, menos 6, menos 6 se simplifica, me queda 2 y menos 2 por menos 1 es más 2, más 1, 3, ¿verdad? Y es justamente el valor que habíamos encontrado aquí, 3. Entonces, como ustedes pueden ver, la gráfica muestra todas las posibles soluciones de esta ecuación. Bueno, espero que eso se haya entendido, y vamos a ver esto más, vamos a terminarlo. ¿Qué pasa si nos dan una ecuación donde nosotros no tenemos y despejado de esta forma? Entonces, simplemente despejamos y, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, aquí, no, el x lo voy a mandar al otro lado, esto va a ser 3y igual a 3 menos x, y luego voy a dividir todo entre 3, y voy a tener que y va a ser igual a 3 entre 3, 1, y x entre 3, x tercios. Y esta es la ecuación, es lo mismo que esto, y es justamente la ecuación que nosotros hemos graficado aquí. No ves solamente que he escrito un poquito diferente. Aquí estaba escrito primero el menos aquí, y en lugar de x tercios le decía 1 tercio por x, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y después recién escribió el más 1. ¿Qué es eso de ahí? Muy bien, entonces, como pueden ver, si nos dan ecuaciones de esa forma, lo primero que hacemos es despejar x, y después el mismo procedimiento, nuestra tablita, y después nuestra gráfica. Muy bien, espero que se haya entendido, y vamos a continuar con este tema que es muy bueno, muy interesante, y muy útil también, que son las gráficas y funciones.